Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarnos. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues mira, nosotros, fíjate. Yo estoy encantado. De escucharte. Gracias por llamarnos, hija. Este es tu espacio. Mira, mi pregunta es la siguiente para el doctor. Es que me ha salido un juanete en el pie izquierdo. Sí. Que hay que hablar desde usted, vamos, que es un don Juan. Un don Juan. Un Juanazo. Eso es. Entonces, yo quería saber la opinión del doctor, porque yo era médico de cabecera y me dice que me lo piense, que es un poquillo dolorosa y tal. En fin, como que estoy un poquillo así preocupada. Quería saber a ver lo que me dice el doctor Trigo. Muy bien. Bueno, pues mire, yo le doy encantado mi opinión. Mire, el juanete no se quita. Vamos a partir de esa base. Una vez que se ha deformado el dedo, eso no somos capaces de corregirlo. Podemos minimizar un poquito los efectos del juanete. Poner un corrector entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie, para que no se meta mucho más debajo del juanete, porque uno de los problemas del juanete es que el dedo gordo se va a meter debajo de los demás dedos y los va a levantar. Y los va a poner en martillo, los va a poner con una... Y tiene ya dos problemas. Y ya son dos problemas. Eso se puede intentar. Eso suele funcionar si el juanete está empezando. No lo vamos a corregir, pero vamos a evitar complicaciones. Pero hay veces que aún así el juanete sigue progresando. Y llega un momento en que dificulta, ya no el calzarse con lo que uno quiere ponerse, con ese zapato fino que te vas a poner el día que te arregla. No. Dificulta andar. Y dificulta tener una mínima calidad de vida, porque a los dos minutos de andar eso empieza a dar punzadas. Hay veces que se pone rojo, que se hace una bursitis ahí, y duele muchísimo. Bien, dado que no se va a quitar, y dado que va a comprometer su calidad de vida, si no hay nada que lo contraindique, vamos a insistir que lo hemos hecho al principio, la indicación de un juanete es siempre la cirugía. Si nada, lo contraindica. Pero siempre hemos escuchado que duele mucho. Bien, dolía mucho. ¿Verdad? Ah, dolía. Ya duele cada vez menos la intervención, porque fíjate, antes se hacía la intervención, se corregía el dedo en martillo que había al lado, y se estaba un mes sin apoyar. Ahora con la cirugía percutánea, sales andando del hospital con mínimas molestias. Por tanto, si ya le duele mucho. Si ya le duele mucho. Exactamente. Mientras más tiempo esperemos, más dedos va a haber que arreglar. Exactamente, no. ¡Gracias!